Ahí está Sí Sí, pues sí De modo que no Ya ni me acuerdo de nada Llave Una hierba adornada Hierba roja No, yo creo que la guardo Cuchillo No, no sé si guardarlo Todavía no, mag, esta es la mag Matilda Escopeta Pistola Escopeta Y mag La mag no la tengo Y son muy poquitas Así que no valdrá la pena Cargarlas Pólvora Combina dos de estas Para que no me decían La pistola Esta puede ser útil Pero vamos a guardarla Esta hará gran parte de tu salud A esta se me la llevo Ajá Creo que así Tiene escrito conmemorativo Ah, pero ahora mismo no es película. Yo digo que así. ¿Qué tal si nos encontramos más cosas? No manches, me acostumbré al Death Stranding, de estar leyendo así para revelar la ubicación. A ver, con esto corro. Bueno, en sus términos corro. ¿Pero no puedo utilizar el cuchillo? ¿O cómo era lo del cuchillo? Ah, dejando a este. Ah, no me dejan. Diablo, se va a morir. Bien, y recuerdo qué tenía que hacer exactamente. ¿Méritos? ¿Qué es eso? No. Ok. Pues acá nada. Oye, ¿esto se puede abrir? Ay, qué miedo, güey. Cuando se cierran las puertas. Still missing much child. Carly bear. Marvin Branagh. ¿Qué es este, el de abajo? No. ¿Tengo inventario? Ah, sí, sí, tengo inventario. ¿Tengo algo de eso? Ok. Púlvora de alta calidad. Dale. Cada arma que requiere munición distinta, así que presta atención cuando las combines o no consigas lo que necesitas. Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente, abriéndolas todas. Estatua de diosa, caja de diosa. Cuarto oscuro. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ah, ya. Es la llama que dejé, es la llama que dejé. Estoy loco. Estoy loco. No, 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 no. ¿No hay manera de que guardes el arma? No es necesario que la lleves a cada rato. Ahí cuesta. Hola, Turbi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, sí se escuchó la explota. Tengo duda porque yo no lo sentí. Entonces, quiero ver si apareció. Ah, sí apareció, sí apareció. Meh, quién sabe por qué no la escuché. Estoy listo para verte gritar, no. No, no, no me vean. No estés listo para eso. Ahorita ando medio de chill. No quiero avanzar, me da miedo, la neta. Sí me da un poquito de... Ah, el juego. A ver, ahí arriba necesitamos esta llave. No la llevamos. No creo encontrar más pólvora de las montañas. No puede usarse tal cual. Pero vamos a llevárnosla. Y ahora guardamos por si acaso. Y ese Pocoyo, está ahí siendo Pocoyo nada más. Es para llamar la atención. O sea, solo así guarda el arma. O sea, nada más y vamos así. Pero Go siempre debe ir con el... Ah, pero no se ve la animación de que lo saca. Nada más aparece, mira. A ver, ahí sí ya. Me ciñé tu indefenso con este personaje. No me digas que dejé la tabla. Ah no, sí la traigo, sí la traigo. No me digas que lo saca. 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 Supongo. No me espanten, por favor Ahí estoy bien guapo Partículo de la Gema Roja El rubí que cautivó a Eduardo El príncipe negro La perla del reino del nido El príncipe negro La perla que la reina del nilo Dejó seca La perla que la reina del nilo Dejó seca Y el diamante que llevó a una reina a la guillotina Las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables Esta misteriosa Gema Roja Es la última en brillar con luz propia Como las otras joyas Su origen es desconocido Se dice que llegó a donar el suntuoso joyero De un noble y que fue dedicado a un rey sabio Ese otoño La piedra envuelta de la leyenda Será expuesta durante su subasta Seguro que acudirán muchos entusiastas Pero, queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad se oculta Tras la belleza Esta joya transformada en nobles Que amaban a sus súbditos En déspotas peores que Calígula Y las historias lo demuestran De verdad es precisamente la sangre Que baña estas joyas La que despierta algo en el corazón de la gente Ok Weapons Locker Keycard Tarjeta de llave Claro Ah, o sea Después de De dejar la llave La O de usar la llave La podemos seguir llevando Porque podemos No sé Cerrar otra vez La puerta Hoy hay flores Con flores Te llevaste mi tristeza Con colores Dibujaste la nobleza Mi corazón Dice quién es Quién sabe Vamos a ponerle la manita Que le hace falta Una manita de gato Sí Ya está ¿Y ahora? No entiendo Ya le puse la mano Un brazo izquierdo De hecho de eso Parece que debería sujetar algo Ah, ok, ok No teníamos una flor por ahí ¿Y si le pongo la llave? ¿Se podrá? No No Ahí decía A ver Vamos a leer de nuevo Es lo último Ajá Que ya donan estos joyeros No lo he dedicado al reservo Estoy en la pierna envuelta Ajá Sus vas seguro Ajá Estas joyas Son más nobles Calíbal No lo he dedicado al corazón El corazón de la gente Pues vamos a dejarla Y vamos a A ver por la flor esa que teníamos A ver si podemos Agarrar otra cosa por ahí Épale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ah, no lo puedo cerrar Entonces para qué me sirve otra vez esta llave Para qué me la Me la dejan Vamos a dejar la llave Drácula Calígula Violento caminar de una tarántula Le gusta ver películas Que a todos asustan Hola señor Ya sé que te estás muriendo Pero Yo estoy aquí resolviendo unos puzles Mientras tú te desangras Te podría traer alcohol O algo así Te podría dar incluso de mis Hierbitas medicinales Pero no Jódete No sé si esa hierba roja La puedo Se la puedo poner Al wey de allá arriba Lo podemos intentar ¿No? Guardamos Nada más porque somos paranoicos O habrá algo más que Que pongamos Que debamos usar ahí Me choca ese ruido Parece unos helicópteros No se le ponen Estas flores No Bueno Entonces Eso que debe sujetar Debe estar por ahí Allá afuera Entonces vamos a buscarlo Ah Ok Supongo que le hace falta algo Bueno Vamos del otro lado No manches Chocaron Supongo que los zombies No pueden llegar aquí arriba A la verga Fire Fire Madres No me digas que voy a poder Bajar por ahí Hierba mixta ¿Quién sabe para qué sirve? A ver Restaurar toda la salud Y si No la puedo terminar Ok Este Pues vamos a dejarla acá Ya está Me espanté Ah ok Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar Ah no Se quemó Pero háblale Deja de negar Que se salte Que se salte No lo sé No lo sé ¿Sabes lo que significa? Sí Dinnertime Dinnertime Clara Creo que deberías ir No te preocupes No te preocupes Leon y tranquilos salgamos de esto, ¿es claro? supongo que no puedo volver atrás ¿te vas a levantar? ¡¡¡¡¡olda! ¡¡¡yrolls!!! ¡¡¡¡¡yrolls!!! ¡¡¡yrolls!!! 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 ¡Oh! ¡Es aquí donde estábamos! Ay Dios wey No creo que me vaya a pasar el juego Ese pendejo se va a levantar wey Estoy seguro Y con esto me puedo abrir paso a muchos lados No 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 Ni siquiera lo pienses Equipa la alimentaria por usarla Tu idea a todos los enemigos en su radio de acción Preparar LV Y lanzar RT Ok Puede usarse para contraatacar Cuando se atrape un enemigo Pero su efecto será reducida Ya no haga ruido me estresas Más polvo Ah pero claro Ya no puedo llevar nada ¡Olo! Y ya no tengo cuchillo Así de simple No mames Pólvora amarilla No no mames ¿La comino? Bueno ¿Estoy dañado? No estoy bien Ahí dice Estamos bien Estamos bien Y por acá Pues obviamente no podemos salir No Ah chinga tu madre Ah fusil Aquí hay un fusil Gracias diosito Muchas escopetas Ah pues están con este Que ni siquiera tengo escopeta ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero utilizarla ahorita Ahí está Tal vez así Oye y el señor ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Qué pasará cuando ya no Este vivo Nos va a atacar No me acuerdo Donde teníamos que poner Esta cosa Esta manija Ah ese sí me acuerdo Que lo dejamos ahí Esta puerta también es color Ah y por eso se debe De llevar la llave Porque esta puerta También es de Es de Es de un as Azul De tanto amor Nos volvimos dos extraños Así es Y ahora somos dos extraños De tanto amor Nos volvimos dos extraños Oh Puta madre Me falta la llave Dejen voy por ella Allá abajo Que estrés wey No quiero jugar ya Pero quiero jugar No sé si me entienden Es un sentimiento extraño Estoy loco Estoy loco Voy a abrir y regreso Deberían dejarte De usar la llave Deberían dejarte Usar la llave Esta como arma Wey Sí sirve como arma No sé por qué No te dejan utilizarla Puede ser que objetos Que ya hayan cumplido Su propósito Ah mira Encuentra los tres medallones Ah ok Ya ves Ay no Ay no Ay no Ay no Te están gustando Las nuevas alertas Las nuevas Los nuevos emotes Piensa piensa Ya ya puedo dejar El mismo juego me dijo Ya botas a pinche llave Ya no te sirve Ya es inútil Bastardo Bastardo Nos llevamos estos Porque en todos lados Puede haber Urgencia de que se metan zombies La escopeta No sé dónde estaba Y la llave Manivela Ah ya Ya me acordé En la parte de arriba Sí es cierto En la parte de arriba ¿Qué otra cosa Debrellar ¿Me debe llevar Pólvora? ¿Tú crees que encuentre Pólvora? Esta también Siento que me la Debo llevar Vamos a intentar Guardamos Feliz 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 La pólvora más grande La atómica La pólvora Pólvora atómica Mejor no A la madre A ver Pero hay algo Que no hice Todavía Creo que Acá arriba Podemos Volver ¿No? Háblame Yo Tengo miedo ¿Sabes cuál es La clave De esta? Oye Aquí había Cosas ¿No? Había más Cosas ¿No? What the fuck Son of a bitch No 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 mames El hombre en llamas Hombre en llamas Hombre en llamas Hombre en llamas WTF Ya no te levantes Perro Hombre 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 ¿Qué pasó? Mucho miedo, mucho miedo, pero te caíste, pendejo. Ay, ya. Ya, o sea, ya, que se mueran. De por sí, esta cosa es de madera y no se está quemando. No sean así. Ahí está, ya estamos bien otra vez. Y estoy seguro que si me acerco a ellos, me van a quemar, pues me van a lastimar. No, 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 no. No, 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 no. No manches, ya tengo más miedo. Ok, sigamos, sigamos. Vamos a guardar. Vamos por una planta de esas que me cura todo. No sé si llarme Me voy a llevar la cegadora Porque hace rato me hubiera servido Nos llevamos esto también Porque nos puede servir Esto también nos puede servir Esto lo vamos a desocupar Hace un ratito Entonces vamos a dejarlo acá Esto también lo podemos desocupar Estas son cosas como que no tan vitales Esto sí lo comemos siempre Esto sí Ya está Ok Google Enciende la luz Ya está A ver vamos Vamos a darle Eso no es lo peor ¿Cómo que eso no es lo peor? Entonces ¿Qué lo es? Supone que aquí abajo Ya no deberían de estar vivos Porque ya me los maté A la mayoría ¿Qué pasó aquí? No mames Ya no tengo tablitos Oye Hay otro güey Hay otro güey Ese güey se va a levantar Ese güey se va a levantar No quiero arriesgarme Me voy a esperar a que se levante Ya ha morido ¿Cómo si ya están moridos? ¿Cómo si ya están moridos? ¡Hala verga! Así sabemos ¡Hala verga! ¡Hala verga! ¡Hala verga! Quédense, pendejos Aquí hay una llave verde Ay, no No, ya Ya, no se pase No, adios Oh boy Fucking help Ya sabía, ya sabía Fuck off Oficial no sabe lo que acaba de pasar Tengo que ir por pólvora Por si me encuentro pólvora por ahí No manches, ya Dime que ya no se van a levantar, por favor ¿Qué es esto de la pared, güey? Pues no tengo nada Lo ver, güey I know ya I know ya ¿Y esto para qué? Ay, no me jodas, ¿hay otra llave? Ah, aquí sí conozco, aquí sí, sí, claro Porfa que no se levanten No se levanten Eso, no se levanten Ok No tenemos el 2, ¿verdad? Lo que no tenemos es el 3 Ok Ok Ah, ok, la llave, la llave Simón, aquí estaba Ay, no Es que ya no tengo Pero tengo con qué defenderme ¿Y aquí es donde voy o qué? Nomás es un cuarto Tomas es un cuarto Estén Lo que tomas es un cuarto Sí, está Lo que volví a la luz No No Yo sé que ahí está Desde aquí se ve un cabrón Ahí Entonces no quiero entrar Porque tengo dos balas Hay que saber Elegir nuestras batallas De aquí afuera Mira, pero aquí adentro hay algo Esto es importante Pero no Ay, es que no sé si meterme Tengo curiosidad de qué hay ahí Es que ese güey se va a levantar Aquí ya no tengo balas Bueno, si se levanta Corremos, va Ay, hay una puerta Ay, sales a otro lado, mira Es que se va a levantar ¿Por qué hacen esto así? A ver qué hay por allá Se ve que sí puedo pasar Pero Ah, qué su madre, güey Es que con dos balas No lo mata No lo mata Vete a la verga Gracias en el cielo Más munición Si Si ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡No mames! Esa zona la tenemos que pasar con una escopeta en mano y yo no me voy a acercar ahorita ahí si antes no consigo la escopeta. Ahí en la sala de operaciones decía que había un libro rojo, ¿no? A ver, no más por curiosidad. Cuando yo estaba aquí decía libro rojo. Ah, la biblioteca. Hasta el libro rojo que abre las llaves de acá de este show. Mira, ya abrieron todo el camino de las duchas, del pasillo y todo ese. Aquí es donde estaba lo de bienvenido Leon y todo eso, ¿no? Simón. ¿Cómo están, señor? Al parecer debo ir por una escopeta. A ver, ah, mira aquí dice cosas. Y la escopeta, ¿y la escopeta dónde la encontramos? Una hierba verde. Calderas. Cuarto oscuro. Estato de diosa. Ah, mira aquí tenemos otro de estos. Ahora sí. No sé si ese me sirve. No sé para qué sirve el diapositivo electrónico mediano. Después de todo, solo quería volver a ver tu sonrisa a través de la pantalla John Milton. ¿Quién es John Milton? Guardemos. Ya tengo... ¿Y aquí qué hay? Aquí hay una hierba. Aquí hay una hierba. Y aquí hay una hierba. Chuyo. Chuyo. Ay, qué bonito Solo soy una letra más de Tarrabeto, Chabelo Y voy de Duermase Ay, hay balas, ¿no? Las escaleras No, pero aquí no hay nada A la verga Y acá se supone que hay una hierba No mames, pues ahí era otra cosa Hola, Tatatem, ¿cómo estás? Tengo miedo ¿Me puedes hacer plática? Ok, ya tenemos la hierba Yo creo que me da menos ñañera meterlo por arriba Combinar, se mueven No sé dónde, tengo que usar estas dos Pero sé que me van a ser útiles Si me las llevo Necesito la escopeta Satanás quiere verlo el viernes Oh my God ¿Y qué pasó? Le dijiste que sí ¿Qué le dijiste? A ver ¿Cómo está? Ok, sigues bien, sigues bien Pues si no tapas con tu cámara Verá mejor que llevas Ah, pues aquí está ¿Cómo? ¿Cómo que llevo? Pues ahí se ve Mira Aquí arriba se ve Dispositivo electrónico Dispositivo electrónico mediano Y esta es tarjeta de llave Una tarjeta de plástico Así dice Güey, allá había un cabrón De pie Yo hace rato te lo vi ¿Y aquí qué hay? Está el libro rojo Ahí está Vámonos, vámonos Tenemos el libro ¿Qué? Ok ¿Dónde está en la sala oscura Hay cosas rotas Para un C4 La llave es para los Stars Ah, la sala oscura Es esta, ¿no? Ah, espera Sí, sí la vi Sí la vi Y la escopeta Necesito la escopeta Acá está la sala oscura Por acá estaba El cuarto oscuro Aquí está No manches, ya no quiero jugar Pues dije que sí Porque pues me ayudaría más En mi estabilidad mental La escopeta está a la derecha En la armería A la derecha En la armería Armería A ver Cuarto oscuro Oficina Recepción Entrada Oficina Esta sala de prensa Observación Interior Calderas Descanso Emergencia Cuarto El vigilante No hay Una armería Por aquí Y creo que también Te sirve la llave O de la izquierda Pero esta Es la armería O sala de armas Sala de armas O sala de operaciones Oficina este Sala de armas Sala de armas Sala de armas No Sala de prensa Sala de prensa Sala de descanso Sala de emergencia Pero pues Busca más Ok Entonces Entonces si vas a verlo Ah mira Acá hay cosas Sala de emergencia Sala de espera No sé No esta biblioteca No Ah Quien sabe Caja fuerte Estato de emperador Ah si es cierto Ranura de manivela Otra ranura de manivela Ah simón Ok En otros pisos Yep Pero no esta Ok Ah ya Este es lo que debe De sostener La estatua De arriba Pues le voy a reclamar Feo Te vas a desahogar Ahora si Tu desahogate Tu desahogate No Por aqui no Era La de ella me parece La que esta por alla Ya Feo Y desahogarme En stream Me sirvio A huevos Si claro Claro Siempre hablar las cosas Y tirarlas Es 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 útil Al dia esta Como si no Si te digo Es cosa De que Lo saquemos Ya Ya les Les metí Como 20 balas Ok No se vayan a levantar Por favor Tengo tu libro Rojo Allí esta La tarjeta Y pues le voy a sacar Todo ese vato Ok Probablemente Vio el stream Y dijo Chale A lo mejor Y si esto lo mal A lo mejor Y si hay algo Que cambiar Te falta el cetro El cetro Todavía le falta Otra cosa Como que el cetro Un arma nueva Cetro Y esto Para que nos sirve Estupendo Checa el cetro Procede a checarlo Examinar Una vara Corta Con una joya Ah Mira que ya lo Una gema De espectro Raro Ok Creo que es lo único Que vamos a tener Que Hacer aquí Ya no hay otra cosa Esperemos que los Zombies Hijo de puta De aquí adelante No se levanten Simón Vamos a eso Vamos a eso Como no Si se despiertan Ya Los tiró Una vez Y pum No lo mataste No lo mataste A chingay Como se que ya los maté Ok Este Voy a guardar Yo creo que este No me da No me da por mucho Este si La gema La guardo No Porque La gema No creo que me sirve Ahorita Esto siento Que si me va a servir Pero no se en donde Porque hacen ruidito Ok Estoy cargando Estas balas A lo pendejo Necesito la escopeta Lo voy a guardar Este también Porque no lo estoy Ocupando El ID Si sirve ¿Cuál es el ID? ¿La hierba? ¿O este? ¿El dispositivo electrónico? La tarjeta Ok Ok Va Va A huevo Estamos bien Estamos bien Ya acomodo esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto que no sea es una batería Ok Va La tarjeta Nos la llevamos Ya guardamos Ahí Aquí abajo ¿Cómo era? Así No La mejora de equipaje No es que necesito Encontrar la tecla Me faltó una tecla La del número 3 Para poder agarrar La mejora del equipaje Hasta ahorita Agarré una De hecho Ya tengo una Pero me falta otra ¿Cómo estás señor? Tengo miedo Está en segundo piso En donde Te falta La tecla Ah en la biblioteca Ok 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 Entonces aquí Pero es que aquí Hay varios zombies Tengo miedo Tengo miedo Ok Sin miedo Pibes Soy el hombre Sin miedo A la verga Ya no me acuerdo Que era aquí Hay unas escaleras De mano Así puedes evitar Ver archivos A ver Ok Ok Wait out Dice ahí ¿En cuál estamos? Ah es un Es un este Es un Es un Es un unicornio Ok Entonces el pez Puedo ver más Así Pez Escorpión Y un Un bote A ver Entonces Pez Ajá Escorpión Y un bote Este Mapas Plantas Subcomisaría Ajá Ok Y luego Oficina De Stars Armería Ah Mira Y si voy Para allá Ah Llego Llego allá Llego ahí Pero esta es una zona No explorada Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah no se puede abrir Ok Vale Entonces Otra manera de entrar Sería salir Y creo que subir O si no Por las duchas Claro Acá Es que Justo por donde Estaba pasando Las duchas Aquí hay un monstruo Del techo Y no lo quiere Enfrentar Sin la escopeta Entonces me imagino Que es enfrentarlo Sin la escopeta Oficina Stars Y después Armería No mames Bueno Vamos a salir Cargando leches De aquí Hacia la sala Principal Ok No salen ¿Verdad? Ok No Uy Que comió Ese vato Que onda Jefe Como está Estatua de diosa Vale ¿Y dónde puedo ocupar La tarjetita esta Que tengo Torre del reloj Ah mira Aquí hay otra draga Cuchillo de combate En la biblioteca A ver Vamos a guardar Jejeje La tarjeta va Donde pone Las teclas No mames Yo hace rato Fui ahí A chinga A ver A chinga No mames No mames A ver Ah Si Si Todo idiota El escopeta Si es cierto Pero me va a dar La munición Nada más ¿No? O me va a dar Todo Ah me la da Todo Si Yo Tomáslo Sin miedo Tengo miedo No lo puedes ver Vamos a poner Vamos a poner esto Acá Ajá 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 Ok ya podemos ir Con el Con el de arriba ¿Qué dices? Voy primero Con el tipo Que está en el techo Porque es un monstruo Que está en el techo O voy primero Con los de la biblioteca Yo creo que primero Con el del techo ¿No? Porque No tienes que matar a nadie ¿Cómo que no? El del techo Me va a atacar Si o si Tatate ¿Qué no lo ves? Me va a matar Hasta quiero llevarme Otra hierba Te puedes pasar todo Sin matar A la verga Mira Y el mínimo Son diez Diez enemigos Ok Dices que la tecla Está por la armería ¿No? O estaba en la biblioteca Porque la tecla Me serviría mucho Para llevarme Este Las Las cosas Solo no guardes Todo Ahí está Llevo eso Está bien ¿No? Porque te quería Sin balas O sea Guardar la partida Ayer Es un softlock ¿Por qué? ¿Qué es un softlock? Ahí Ok Es ir a la derecha Y derecho ¿No? ¿Qué es? No puede subir Uy me espantó Se siente muy cerca la verga Ok aquí es un camino sin salida No puede subir No mames Hijos de perra, güey Hijos de perra, güey Tarde que temprano te tenía que pasar No, me lo pudiste haber advertido Ok, supongo que para allá Para allá Estamos aquí, ¿no? En medio, entonces en la esquina izquierda Allí enfrente, allá derecho Hay una daga, supuestamente Ajá, aquí hay una daga Esos locos es cuando ya no puedes progresar En un juego porque hiciste algo por tu propia cuenta Esas cosas se pueden mover ¿A poco? ¿A poco? 27 hercios, 23 hercios No mames, ¿qué pasó? ¿Viste que la pantalla se hizo chiquita? What the fuck Nada Le cambié lo de los gráficos Hice esto, mira 60 hercios 23.8 24, hay uno de FPS 29 30 20 30 30 30 30 30 31 31 31 32 33 32 33 33 34 34 34 35 45 35 Pero es que nada más Le moví a los hercios Le moví a este y se cambió la pantalla Pinche juego culero Voy a ser fe Qué mierda con el juego ¿Está en 24 hercios? No, así no se veía Se ve raro O sea, yo lo veo bien Pero ustedes probablemente no No, así no se veía A ver, espérenme Dejen guardo Se ve bien tacha ahora la verga Se ve bien culero también Dejen guardo Se ve como si estuviera en Tik Tok Voy a guardar Para hacer el softlock Y voy a reiniciar el juego Déjame reiniciar el juego A ver, ¿desde aquí puedo hacer algo? No Ok Ok Está saliendo el juego Vale Yo creo que lo voy a dejar aquí Pero quiero asegurarme Que el juego se ve bien Pues ya le subía 120 FPS Entonces No debería de haber problema Ah, mira ya Ya queda Ya queda Ya queda Ahí está Vamos a dejarle aquí esta parte No mames Tengo que poner musiquita, ¿eh? Porque si le dejo toda la ambientación Sí me da mucho miedo Y me voy a echar un juego Otro juego A la verga, güey Sí Y otro día también que estés Aguántese Bueno, a ver Vamos a Vamos a limpiar esta zona Vamos a entrar Vamos a entrar Está bien, está bien A ver Porque le di mucho al Death Stranding Mira, vamos a entrar Vamos a entrar Es justo Vamos a entrar Esa zona de la biblioteca Y este Ah, mira, ya Ya está Ya está Vamos a limpiarla Y este La Y ahorita Pues ya Ah, se mueven Ok Yo pensé que puedes obtener Como un loot No hay un modo foto Almaceno este Barriga explosiva Ah Allí está el C4 Que me dijiste Sí, ¿no? Entonces deja Voy por esa madre Aquí hay una mejora Así que busca Sí, creo que ya la agarré Sí, Simón Ah, mira Ahí está la otra pieza Ah Ya Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Ok Que onda chaval Yo también estoy adolorido Mira me duele el estomago Tengo hemorroides y tengo este El estreñimiento Tengo colon irritado Estoy muy grave Atención 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 Cargamos la partida La penúltima antes que esta Porque la penúltima no me hicieron daño Hola Kiyo como estas No me hicieron daño 20-23 0-6-0-7 Oye que estamos Al 0-2-0-8 Ok Solo toma encuesta no mames Ya iba a agarrar esta Olis viene usted aquí Muy nervioso y con un chingo de miedo Yo llevo una hora y nada De hecho muy poquito Porque tengo miedo Tengo miedo 0-2-0-2 Esta por ejemplo no Porque son las 9 Más o menos 23-10 23-15 22 Yo creo que es esta ¿No? Y acá Ajá Ya está Nada más nos equipamos esta Ajá Y ahorita ya nada más Vamos otra vez a la biblioteca Pasamos como si nada hace rato Y activamos esa madre del C4 ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? ¿Qué jugaste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Yo estoy súper nervioso Con este juego Ya estaba hasta sudando Ok Ya ¿Y ahora? Ya este Ya se lo puse Pues ve las posibilidades De comprarme una muñeca Monster High Llamada Katty Y está chida ¿Cuánto cuesta? ¿Le puedo disparar? ¿O qué debería hacer? Ya la puse Y luego ¿Tengo que encontrar Otra cosa? Tatatel ¿Sigues ahí? ¡Una batería! ¡La puta madre! Sí es cierto Me dijiste que necesitaba La batería Yo bien entusiasmado Es negra Y cantante Oh my god ¿Y por qué quieres Esa Esa Esta Monster High En Ariana Grande Oh my god Ariana Grande Collab Con Monster High ¿Es acaso eso cierto? A mí me gustaban Las Monster High Y las Brats Porque eran distintas A las Barbies Porque me gustan Las Góticas Ok Aquí podemos bajar Claramente Yo amo Yo amo Monster High Desde que tienes Puso de razón Además Katty canta hermoso Aparece también En una serie Tengo entendido Que así había Series de las Brats Pero no sé Pero no sé si De Monster High También me acuerdo Que en los cereales Como sus caritas Ese tipo de cosas Venían Luego Películas Así de Max Steel Y eso No te vayas a levantar ¿Eh? No te vayas a levantar Por favor Tatate ¿Sigues ahí? Quiero que veas esto ¿Ya viste? ¿Ya viste que está allá arriba? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ignóralo En la cuna Uy 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 Ah Si es cierto En las películas De muerte Jaira Canta y la amo ¿Cuánto tiempo Tienen las películas De las Monster High? A ver Quiero buscar Esa Monster High En específico Que dijiste No es porque Tenga miedo Y no quiere Avancear con el juego Vamos a Distraernos un poquito ¿No? ¿No creen? Si camino lento Es invisible Ok a ver No Cati Monster High Las 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 muñecotas No Las monstras Bien grandotas Las monstras High ¿Cómo sería? ¿Altas? Ah ya la vi Oh my god Ah si es cierto Hay como una serie animada Se ve cabrona Ok Ya la vi Ya tengo conocimiento Ah mira Eso lo podemos anotar En la libretita Lo podemos anotar En la libretita Aquí yo A ver Vamos a anotarlo Tenemos tiempo ¿No creen? Monster High Monster High Cati Ya está Ya los Ya lo recuerdo Ahora sí 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 Tengo entendido Que nos dijeron Algo sobre eso De que si no los veíamos A los ojos No nos pasaba nada Ah mira Considerará esto Un regalo Para quien tenga La mala suerte De seguir con vida Mantén los ojos abiertos Si veis a esos cabrones Se parecen desarrollados En vida Los líqueds Son ciegos Pero su oído Los compensa con creces Así que mientras No vayas por ahí A lo loco A tiro limpio Deberáis poder Pasar desapercibidos Creo En cualquier caso Haced como mi abuela Y moveaos a paso De tortuga ¿Entendido? Bueno No quiero irme Pero el deber me llama Y tengo que vengar a mi amigo David Los caminos lento Eres invisible Ni es verlos Solo andar lento No van Solo escuchan Ok Voy allá No veo Solo escucho Pero me van a escuchar Voy a la puerta No me van a matar Por eso Por favor A ti te gustan Las monstras Te gustó la película De Barbie Muy me Esto es lento ¿No? Hola Yo soy miembro De los stars Hola Hola Yo soy miembro De los stars No la he visto No ¿Qué la iba a hacer A ver? No abren puertas Ah Entonces aquí Ya puedo hacer Mi desmadre Ok Aquí parece Que estamos seguros Parece que estamos A salvo Ah Mira Más de esta cosa Ok Wow Más vida Vida suero oral El sábado anterior Fui con Satanás Pero Pues sí Pero no me tiene tiempo Y el sábado Ah Yo pensé que sí Las habías visto Tampoco has visto Oppenheimer Es mi primer fin libre Ok I'm sorry I'm sorry I thought You Already seen Este Barbie And Oppenheimer ¿Qué necesito? Aquí no tengo nada Mira Stank Center Es una PC Master Race Este es mi Es mi PC viejita Es esa Sí he querido Pero no tengo tiempo Ok Porque una dura Tres horas Y la otra dura Ciento Cuarenta Minus Oh sí Somos hackers Failed to Identification Necesario autentificar La cuenta Instale la llave electrónica En el puerto USB Ok Ah Para abrir esto Alá Ya tengo Ya tengo Esa Ya tengo Esa Ya tengo Esa Esa munición Ok La tenemos Tatate 22 de septiembre De 1998 Nota de reubicación interna De los suministros Combinación de tres cifras De la caja Ignifua Ignifuga Combinación de tres cifras Ajá Pasa de la oficina 2F de los Stars A la oficina oeste 1F La combinación Es izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Cambia la combinación Cuando lo leáis ¿En dónde estaba esto? Pasa de la oficina 2F Los Stars A la oficina Oeste 1F Vale Mira está Este cuadro Está una embarazada Parece que es una embarazada Stars Donde todo comienza En Stars Bueno Voy lleno Pero sabemos Que tenemos Que dejar la pila Y aquí creo Que ya no hay nada Está la PC Claro La PC Master Race Ah Ok 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 ¿Y ahí qué dice? Nada No se alcanza a ver No Hay que salir Quedito Hijo de tu puta madre ¿Dónde se fue El cabrón ese? Estaba ahí Hace rato ¿Dónde se fue? Hijo de la verga Podemos pasar ¿No? Ahora que ya no está Vamos a pasar No te levantes Ya estás muerto No te levantes Ya estás muerto No No Tengo miedo Tengo miedo Soy desconfiado Me han hecho daño Entiéndeme 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 Si, 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 si. No mames. No mames. Ya nos vamos. Ya nos vamos. No mames. A la verga. Quiero los Resident Evil donde todo era matar, a morir y ya. Me siento más seguro en esos Residents que en estos. Ahí, güey. Explota. No mames. Si no fuera porque lo escuché. Te juro que me hubiera saltado de la silla, güey. Te juro que hubiera saltado de la silla. Si no hubiera sido porque lo escuché. Lo escuché tantito, el cabrón. Mi lugar feliz. ¿Dónde está mi lugar feliz? Esto es la oeste de Simón. Esto ya lo abrimos. Ja, ja, pendejo. No contabas con que mi equipo del stream me diera la contraseña, ¿eh? ¿Cómo estás, cabrón? Yo estoy viviendo un infierno y tú aquí muriéndote. Cúrate, cabrón. Ten. Cúrate. Ten estas mierdas. Estas me ayudan a mí. Mira, ya me mordieron y estoy como nuevo, güey. Cúrate, pendejo. Vamos a guardar. Yo sé que vengo y guardo, pero no tengo que hacerlo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Guardar. Acá está. Ok. Esto no lo necesito todavía, así que lo vamos a guardar. La pila. Ya podemos ir al C4 y completar la estatua. Entonces, vamos allá arriba. Estas, allá arriba me parece que no hay ventanas. Entonces, vamos a guardarla. Simón. 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 No creo que estos güeyes me hagan daño. Así que esto ya no lo puedo guardar. Ah, sí, sí lo puedo guardar, ¿eh? No hay límite. Este baúl es enorme. Ok. Para eso vamos a guardar. Aquí. Vamos otra vez. Yo sé que hay gente que esto no le da miedo. Incluso ya si te lo pasas como una vez, a lo mejor ya sabes qué pedo, ¿no? Ya dices, ay, no me debo de meter porque va a estar esa madre. Pero por primera vez. Incluso no me he visto gameplays de esto. Me vi un par como, pero no con mucha importancia porque estaba platicando con alguien. Entonces, no fue como muy, muy relevante en mi cerebro. No se quedó tan, tan guardado en mi cabeza. Cominar. Sí. Sí. Aplausos, gracias. Gracias, gente, gracias. Vamos a alejarnos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Estamos bien de salud? Ah, estamos bien. Yo escuché un sonido. Yo escuché un sonido. Les ruego que no se levanten. Promesa, promesa de zombies. Ok. Yo una vez me quiero esquipar esto. Esquipar. Equipar, pendejo. Ajá. Entonces. Ah. Chequemos el cuadernito. Aquí está. Es una mujer con cabello. Un arco. Y una serpiente. Ey, 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 ey. Bájale de huevos. Te escuché. Te escuché. No me interrumpas, por favor. Una mujer. Una. Uno de estos. Y un. ¿Qué dijimos? Ah, chinga. Ya no me acuerdo. ¿Undo de estos? Ah, la serpiente. Ahí está. Aquí promis. Gracias. Medallón. A ver. Yo escuché. Hace rato. Que los ustedes dos. Alguien. Alguien estaba por ahí. Ah, mira. El cuerpecito que estaba ahí. Colgando. Ya no está. Eh. No me hacen pendejos. No me hacen pendejos. ¿Quién quiere ganarse el primer escopetazo? Acérquense. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Esto está mal. Esto está mal. Descansa, descansa. ¡Ah! Descansa, Tataten. Gracias. Tenemos equipado el cuchillo. ¡Oh, no, 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 no! Exactamente no sé qué nos va a abrir esto que hagamos. Ah, vamos a guardar. Por si acaso. Vale. Está. Gracias por verme. Gracias por estar aquí. Comenten lo que sea, por favor. Me hace sentir más acompañado. Ah, no, no es aquí. Es abajo, abajo, abajo. Ajá, aquí. Sí, mon, mon, mon. Listo. ¿Creen que sea una puerta definitiva? O sea, ¿creen que si ya empiezo, o sea... Si le doy acá, me voy... Me va a llevar a otro lugar. Voy a abandonar este lugar de aquí. Es lo que quería preguntar. ¿Por qué no quiero que me lleve lejos? Ok, vale. Vamos a dejar aquí. A la verga. Tenemos que conseguir unas llaves rojas. Tengo entendido. Simón, hay una... Aquí hay unos coracitos. Una llave roja y una verde. Entonces... Incluso falta llegar hasta acá que no he ido allá. Holy shit, güey. No sé cómo voy a pasar este juego. Sí me da miedo esta, güey. Así que ya. Vamos a dejarlo aquí. Ya guardamos, ¿no? Vamos a guardar otra vez. Por si acaso. Ya está. Termino stream. Inicio con Fortnite. Por si... Me da miedo. ¿Qué quieres que se diga? Me pone nervios, güey. Me pone nervios. Voy a dejar aquí. Y ahorita inicio. Pero ya con el título de Fortnite y todo eso. Porque este también lo quiero subir a YouTube. Aunque me tarde mucho. Así que los dejo. Ahorita los veo. Muchas gracias. Vuelvo. Por si quieren jugar en...